good morning brothers and sisters muchas gracias a todos por estar aquí de nuevo mi nombre es enrique grande y bienvenidos al canal en la aventura de hoy estamos en una presa que no conozco es la primera vez que vengo y pues la idea de hoy es pescar lovina vamos a por lovinas creo que aquí alcanzan buen tamaño entonces puede que nos encontremos algún algún animal ya de calidad y pues nada la excursión hoy va de kayak fijaros es un charco que pues lo había visto una vez no había pescado en él pero lo que me he dado cuenta es que el nivel ha subido muchísimo estamos en época de lluvias y ahora es muy común que los lagos enseguida agarren mucho nivel no se ve mucha actividad la verdad pero vamos a ver qué nos encontramos acabo de ver una lovina o una tilapia es una tilapia grande persiguiendo hay algo traigo técnicas un poquito variadas no de no sabemos lo que nos vamos a encontrar entonces bueno por aquí como veis vengo con el brother juan roo en su canal de que en su canal mexangler está y bueno pues como os decía traigo dos equipos un equipo heavy una caña heavy con un carrete de recobro rápido con línea de 50 libras y un líder de 25 en esta otra caña lo que traigo esta caña a este equipo es un equipo medio heavy con un carrete de recogida intermedia un 6 con algo a uno y pues bueno voy a empezar con un crank bait que la verdad para para empezar a pescar está muy bien es un señuelo que cubre es mucha agua que pescas rápido y casi siempre para empezar yo os recomiendo que empecéis con señuelos de movimiento para encontrar rápido algo para cubrir área ya si vemos que no funciona pues vamos a ir con técnicas un poquito más lentas con esta caña medio heavy lo bueno que tiene es que es muy polivalente y me sirve para hacer muchas técnicas para desvelar qué es lo que van a querer hoy pues vamos a bajar los kayaks vamos a terminar de prepararnos ya tengo aquí todo todo el equipo y a darle a por ellas venga yo le ayudo qué tal esto es importante callaqueros parece una tontería pero vuestro objetivo lo agradecerá este es mi asiento no es mi chaleco muy bien a ver venga venga bueno ahí que los dos a la vez a lo vikingo o qué no va a ser mucho primero el red débil y luego el blue báster es el mío el mío es el doble b blue báster dale blue báster te echaba de menos no corras que lo tiras es rápido esto aquí está el asiento ergonómico esto va así si es correcto veis para esto era el asiento lo meto ahí debajo de mi asiento artesanal en mi asiento salvavidas si me caigo solo tengo que abrazarme fuerte al asiento bueno ya casi a ver vamos a ponerle la cajita uy me acabo de dar cuenta bueno ya estamos listos ya estamos listos people blue báster red débil mex angler grande fishing y amo not la traigo y la traía juanro era yo eras tú wey he notado pez si me no 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 eras tú no eres tú juanro algo me ha mordido para dónde sí 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 se está poniendo feo compadre no y si viene un mega tormentón por ahí como veis viene una tormenta eléctrica y estamos corriendo para llegar al coche que ya lo tenemos ahí porque si esto se ve siempre siempre mucho cuidado por favor veis llevamos las cañas bajadas aunque llevamos los cañeros aquí detrás llevamos las cañas abajo porque atraen un montón los rayos y el problema de las tormentas es eso los rayos siempre mucho cuidado si si los oís hay que irse y si los veis ya vais tarde guau como como ha cambiado en un momento se ha levantado el aire ya cada vez más fuerte y ahí se ve todo eso blanco que se ve enfrente todo eso blanco ese agua veis que allí si se alcanzan a ver los montes toda esa parte y ahí ya no hay ahí está de la tormenta ahí viene por ahí nos ha pasado una por un lado también como por aquel lado pero está esta esta parece que viene directa no queda otra que al coche un ratito al coche un ratito y mirar este este es nuestro este es nuestro nuestro setup ya metes el carajo bueno people segundo round segundo round parece que se ha ido la tormenta nos ha bordeado por un lado como como preveíamos pero siempre en estas situaciones es mejor prevenir que curar es mejor evitar que nos caiga un rayo antes que pescar una lobina eso siempre ahi esta ahi esta ahi esta no se como esta pero esta grande no no vente si no el remo ahi esta amigos la primera preciosa lobina con el yig preciosa lobina ya estaba pensando que no me iba a tocar pero mirar la primerita preciosa preciosa lobina estará como de un kilo y medio o algo así que chulada pichando en esto en ese arbolito he pichado con el fútbol yig la verdad no es el adecuado a lo mejor para pescar árboles pero realmente son árboles que no tienen mucho tronco bueno vamos a soltar esta preciosa la primera lobina del pochote preciosa adiós bonita genial genial que contento estoy la verdad no 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 tenía nada claro después de lo que nos ha pasado con la lluvia y todo y es que estoy viendo se ha empezado a pescar y me ha atorado mucho en las redes como veis todas estas bollitas que se ven marcan redes de pescar de para pescar tilapias no y y la verdad pues me estaba atorando en todos los árboles había una red con la que me atoraba y no me dejaba pescarlo a gusto y la verdad este último he pensado que era una red pero era una rama y al justo al saltarla ha picado así que genial prueba superada casi pierdo el remo la verdad cuando he subido a la lobina me he puesto nervioso de lo contento que estaba y casi pierdo el remo vamos a ver si si hay otra más probablemente hay otra en esta época en verano es muy probable que ahí haya varias lovinas más así que vamos a ver si hacemos picar a la más grande del grupo no sé cómo irá el juan ro no sé si le alcanzáis a ver está por allí en ese árbol no sé cómo le habrá ido a él si ya llevará alguna también pero sí ya después de haber sacado en este pues voy a pescar aquel de enfrente he sacado en este he sacado en este árbol de aquí entonces voy a pescar aquel que más o menos está a la misma distancia de la orilla entonces me imagino que debe tener una profundidad similar no sé si estamos pinchando no sé si no es departamento pero en este momento Pichada en el árbol, grande Vamos, 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 Rogelio ¿En el árbol o qué? Sí, pero le pido un kilómetro Está bien buena Está bien buena Vamos, Juanjo Están dos kilos, ¿no? Están bien fuertes, güey La otra que sacaba estaba fuertísima yo también Igual te golpeo, pero... ¡Uh, qué buena está, hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenísima Pero cayó en el árbol, ¿no? Con la 3D Lizard de Savage Gear Y a mí la otra también, ¿eh? He dicho, uff, aquí hay más Y luego no me ha picado más, pero... Sí ha picado como muy agresiva, muy, no sé, confiada ¡La traigo! ¡Juanro, la traigo! ¡Oh! ¡Juanro! ¡Me ha saltado el kayak! ¡Vente! ¡Oh! ¡Juanro, qué buena, hermano! ¡Doblete! Mira, así estaba la que he sacado igual que esta, hermano ¡Oh! ¡Qué chulada! Bueno, acaba de sacar una Juanro Acaba de sacar una Juanro Dos tiros después Y se acaba esta yo ¡Oh! ¡Qué locura, hermano! Aquí está el jigcito Y la lobinita La voy a soltar Que vamos a hacerle una foto A Juanro con la suya Que está bien buena, ¿eh? ¡Adiós! Bueno Pues me ha vuelto a funcionar el jig La verdad Y me han destruido el cangrejo Voy a poner otro Como es un poquito largo Para este jig Le voy a cortar un pedacito Mirad Nada más La puntita La puntita nada más Y Lo que hago yo es Bajo la guarda El Bajo la guarda Y Empiezo a pasar el cangrejo Lo más recto que puedo Lo más rectito posible Más o menos Hasta ahí Lo pasamos hasta el final Hasta el keeper Que tiene ahí en el final Y así quedaría Y vamos a ver Si hay otra Que creo que el Juanro Está a puntito De sacar otra ya Me he venido a esta orilla Que tiene un poquito Más de piedras Y Y la verdad La estructura Es más vertical Vamos a ver Ya se nos han acabado Los árboles Así que Espero que esto funcione Entre el sol Y el Y la traigo No Porque parecía Segundos Es la profundidad En la que están Según 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 mi sonar No sé Tal vez me equivoque Pero Por allí Ya hay estructura Allí donde estoy Ahora he tocado algo De estructura Sí Ahí debajo del kayak Hay Toda esta punta Hay estructura Guau Bueno Pues Hasta aquí El día de hoy La verdad Ha estado duro Si quieres Seguimos Yo ya tuve Yo ya tuve Si quieres Me recoges Allí enfrente Voy a ir a pescar Qué remada Mira Si te vas hasta allí Enfrente Ya hazte una casa Y quédate Ya no creo que te dé Para volver Qué remada Nos hemos dado Y la verdad El charquito Es un charquito Muy pequeño Muy manejable Pero Le hemos dado la vuelta Le hemos dado la vuelta Por Tres lovinas Bueno pues Al final Amigos La verdad Ha sido hoy Un día De deporte De deporte O sea La pesca es un deporte Y más cuando hacen kayak Y más cuando no pican Ha sido un día De sufrir un poquillo Y la verdad pues Ha empezado la cosa muy bien Ha empezado muy bien Yo me había confiado De que iba a estar Que iba a estar a tope El día El rato que hemos podido pescar La verdad Pues tenía esperanzas Pero Entonces pues bueno Pues la verdad Un día duro Y pues esto es la pesca Hay días que Sacamos de 5 kilos Y hay días que Que cuesta Que cuesta hacer que muerda alguna La verdad que Qué chulada La lobina que ha sacado el juarro Ha sido la más grande Tú tienes el Oh La big one Joder ¿Qué te ha pasado? Me pesqué Güey Ya saqué La más grande del día Ah Se te acaba de ir La más grande del día Bueno Pues Pues como decía La más grande La ha sacado aquí Juanro La verdad Que 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 yo he sacado dos Porque la suya Porque la suya Me ha dicho donde estaban Si no No la saco Siempre puerqueando Había que hacerlo Había que aplicarla Porque Si no Hubiera sacado Solo una No se podía compartir Hoy nada Así que bueno Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Darle like Suscribiros Y buena pesca Adiós people